Oye, nos ha sorprendido por la cantidad de denuncias que nos llegan, donde ya cierto sector de los manifestantes ha llegado a un nivel de irracionalidad increíble, que está afectando a la misma naturaleza, indefensa, pues, han arremetido contra árboles, fíjate que nada más, por decirte un caso, Zulia, una tierra tan calurosa, bueno, ahí han talado más de 500 árboles patrimoniales, y eso afecta a todo un ecosistema, porque viven animales, es lo que da sombra, todos estamos conectados, y eso nos está afectando a todos. Aquí mismo, muy cerca, en Plaza Altamira, hace dos días, una cantidad de árboles verdes tirados por el piso, desde el mismo día que se inició todo esto, que agredieron la plaza Parque Carabobo también, arremetieron, fue contra las plantas, y últimamente nos han llegado muchas denuncias que también están afectando a animales. Hay denuncias que están por investigar, que han agarrado perros y gatos, vivos, y los han lanzado a las hogueras. Entonces, estamos viendo que es un grado de irracionalidad, nunca visto en nuestro país. Claro que sabemos que estamos siendo víctimas de una guerra, porque no es gente de aquí, prácticamente, bueno, hay muchachos que están siendo manipulados, pero últimamente se agarró en Plaza Altamira un grupo, digamos, de guarimbero, entre ellos, varias personas, pues, reclamadas por terrorismo internacional. Entonces, para que tú veas por dónde va la cosa, ¿no? Andreina, ya estamos viendo en pantalla las imágenes donde los árboles han sido utilizados como barricadas. Gracias.